La jueza Claudette Domínguez revocó la orden de captura contra el general Erick Melgar Padilla. Luego el militar señalado compareció ante tribunales y se enciende el debate alrededor de la decisión de la jueza. Ese es el tema de la noche, participe con el hashtag SFInmunidad. Pero antes, los dejo con la nota. A la 1.25 de la tarde, el general de división Erick Melgar Padilla y su abogado Miguel Ángel Etonas Cifuentes se dirigieron al juzgado a de mayor riesgo, a cargo del caso Manipulación de la Justicia que investiga al militar en la supuesta organización de una investigación paralela del asesinato de su padre. Su voz estaba agitada tras subir las gradas para llegar al 14 nivel de la torre de tribunales, donde está el juzgado presidido por la jueza Claudette Domínguez. Por favor. Rondó en el escaso espacio del juzgado, incluso jugó con la luz y la apagó. Dijo que se presentó por orden del ministro de la Defensa tras una sanción interna del Ejército. Él tenía la intención de presentarse cuando sus abogados le recomendaran, indicó. Le voy a decir que me presenté, porque el señor ministro me ordenó. Hoy me presenté a la Guardia de Honor, estaba de descanso. Y estoy cumpliendo la orden de él, de personal a la medir, nada más. ¿Usted sabía de su orden de captura desde el viernes? No. Esquivó otras preguntas, así como a los medios de comunicación que dejó fuera del juzgado. También agregó que daría una conferencia de prensa. ¿Se le acusa de que mandó a matar a su papá, señor? Muy bien, ¿cómo? Una pregunta que le incomodó y se refugió de nuevo en el juzgado. Esta vez, donde se encuentran los oficiales y secretario del juzgado. Lo único que les puedo decir a ustedes, que hago responsable de mi vida. A la señora fiscal general, al comisionado Iván Velásquez, al personal de la FECI. Mía, de mi señora madre, de mi esposa, de mis hijos y de mis hermanos. En el juzgado se notificó sobre la revocatoria de la orden de captura en su contra. Bajó por las gradas y al salir de la torre de tribunales le gritan. ¡Chú, hacia el taxi de una vez! Así lo hizo, pero una moto le obstaculizaba. Finalmente, entró al taxi número 17348000, que se dirigió por la novena avenida de la zona 1, hacia el norte de la capital. Bienvenidos a Sin Filtro, miércoles, la etiqueta SF Inmunidad. Usted veía la llegada del general Melgar Padilla a tribunales. Compareció ante la jueza luego de que, bueno, ayer nosotros vaticinábamos que iba a suceder en el caso de manipuladores de la justicia. Sucedió que apareció, pero también se le revocó la orden de captura. Esa decisión la tomó la jueza Claudette Domínguez. De eso hablaremos esta noche. Usted puede enviar sus opiniones y comentarios con la etiqueta SF Inmunidad. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Filip Chicola y Estorro Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Hacemos primero una aclaración, ¿no, Estorro? Filip, ayer daba por seguro, por sentado, de que no iba a pasar lo que hoy sucedió, Filip. Que la jueza iba a rechazar eso. ¿Cuál es mi castigo? ¿Chucos para toda la reacción? Todo el plato queda invitado, entonces va a que... Ahí el próximo día que me toca programa Chucos para toda la reacción. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Nadie sabe. ¿Qué sucedió? O sea, creo que antes de empezar con el análisis... Recordá que los Chucos, digamos, como la Constitución no habla de Chucos, pero no están prohibidos. Pero tampoco lo prohíbe, podemos hacer este tipo de apuestas. Pero escuchemos mejor las declaraciones de la jueza Claudette Domínguez y la decisión que tomó. Adelante con la nota. ...y respeto al debido proceso, pero también son respetuosas garantías constitucionales y procesales. En tal sentido, la juzgadora con las facultades que la ley inviste, revocó la orden de aprehensión girada en relación a él y Fernando Medlar Padilla. El Ministerio Público indujo error a quien juzga al momento de acudir a esta judicatura el día 16 de febrero del año en curso a solicitar una orden de aprehensión, debiendo el Ministerio Público haber verificado específicamente si es de su función el cargo que ostentaba esta persona dentro de la institución militar. Resuelven con fecha 20 de febrero del 2018 que no se decreta el amparo provisional solicitado en virtud de que no concurre ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Interesante lo que está pasando en el organismo judicial. La jueza Claudette Domínguez, bueno, ella revoca la orden de captura en contra del general Melgar Padilla, pero por otro lado el amparo que se presenta se denomina, entonces, ¿qué está sucediendo? Entremos, tratemos de desenredar lo que hoy ocurrió en tribunales. Bueno, a ver, empecemos con la primera decisión, la de la jueza Claudette Domínguez. Entonces, honestamente, yo tengo un criterio, una interpretación distinta a la de ella, que es un poco lo que hablábamos el día de ayer. Les voy a contar mi criterio, que al final del día el que vale es el de la jueza, ¿verdad? Claro, ya la voy a contar mi razonamiento. Primero, la Constitución Política de la República de Guatemala es expresa en establecer que es la Constitución la que otorga el privilegio de la inmunidad a ciertos cargos. Estas garantías. Entonces, sobre esa interpretación o sobre ese texto, yo interpreto que a menos que esté taxativamente establecido en la Constitución, pues un funcionario que no, a ver, que no esté taxativamente, o que no esté literalmente escrito en la Constitución, que goza de inmunidad, no debiera de ser sujeto del beneficio. O sea, esa es la primera consideración que yo hago. Segunda consideración. Si bien existen los tribunales militares, el fuero militar se derogó después de la firma de los acuerdos de paz. Y los tribunales militares se quedaron como órganos de justicia privativa, que no necesariamente los equiparan con los órganos jurisdiccionales del sistema ordinario de justicia. Tercero, yo entiendo que la facultad jurisdiccional recae de forma exclusiva en la Corte Suprema de Justicia y los juzgados que emanan de la Corte Suprema de Justicia, o juzgados y tribunales. Entonces, habiendo dicho eso, yo entiendo que si no hay un juzgado o un tribunal cuya autoridad emane de la Corte Suprema de Justicia, ese juez o ese magistrado no debiera estar sujeto a las garantías e inmunidades de los jueces del organismo judicial. Entonces, la sumatoria de esas tres consideraciones me hacen a mí, en mi razonamiento, concluir que un juez militar no debiera de gozar de los mismos privilegios e inmunidades que un juez de la justicia o de la jurisdicción ordinaria. Si no lo dice explícitamente... Si no lo dice la Constitución... Exactamente, ese es el punto. Porque ella se fue por el inverso de lo que estamos diciendo. Ella se fue por una interpretación análoga, se llama. Que la interpretación análoga es decir, bueno, como los juzgados militares imparten jurisdicción y los jueces del sistema ordinario gozan de inmunidades o del derecho de antejuicio. Por lo tanto... Por analogía, el juez militar goza exactamente la misma inmunidad. Por eso les digo, yo tengo un criterio distinto al de la jueza. Por eso no entiendo incluso su interpretación. Pero imagínate la aplicación de la lógica de ella. Tragámonos de este caso, a tantos casos. Y sé que nos están viendo, pero muchos, muchos abogados aquí y aún funcionarios y todo. Imagínense la lógica. Imagínense la lógica. Como no lo prohíbe, entonces tiene inmunidad. Y lo tiene inmunidad porque entonces los similares a partir de... El sistema, digamos, el sistema de justicia de Guatemala, tiene sus similares en esto y entonces pesan lo mismo. Y por lo tanto, entonces también tiene... Es una lógica retorcida, pero al final es una lógica que fue aplicada. Y es que eso es lo sorprendente. De hecho, hoy el editorial de... En la tarde de la hora me pareció muy interesante porque decía que todo este proceso que está sucediendo en este momento con Melgar Padilla lleva, digamos, lleva implícita una forma de queja que tenía precisamente el presidente Jimmy Morales. El presidente Jimmy Morales y la ministra de Relaciones Exteriores fueron, pues, han ido a Estados Unidos, principalmente ella, ha ido a Naciones Unidas a reunirse con el secretario general y a decirle, mire, y eso está precisamente, lo conocimos por los documentos confidenciales, por la memoria, que se filtró, mire, nosotros no queremos... Porque sus detenciones son muy... Son muy... Mediáticas. Mediáticas, las detenciones del MPI, las CIS, son muy pomposas, mueven mucha gente, va. Entonces, aquí había un caso en el que la detención no era ni pomposa, ni mediática, ni nada, sino que, como explicaste bien anoche, esas son algunas consideraciones fundamentales, ir a hacer una detención, digamos, a un centro militar en donde hay gente armada, es una brigada... Entonces, hay consideraciones. Entonces, bastaría la nota, es lo que dijo el presidente y es lo que dijo también la ministra de Relaciones Exteriores. En este caso se mandó una nota, pero no bastó. No llegó. Entonces, este mismo caso está precisamente probando lo opuesto de lo que había dicho el presidente y lo que había dicho la ministra de Relaciones Exteriores, que las notas no son suficientes. Y fortalece, entonces, la lógica del MPI, las CIS de por qué se hacen las cosas como se hacen. Uno. Dos. La lógica aplicada aquí es, como no lo prohíbe, entonces se aplica. Cuidado. Cuidado. Esa lógica no puede ser aplicada, ni debe ser generalizada. Yo creo que aquí sí habría que hasta pedir una opinión de la Corte de Constitucionalidad, porque yo no creo que ese sea el espíritu precisamente de la Constitución. Bueno, que ahora lo que, digamos, lo que no se prohíba, entonces, como no está prohibido explícitamente, como no está prohibido por escrito y como no está prohibido, en términos de decir que también el antejuicio se aplica a jueces militares, que era lo que ya, digamos, en todo caso quería leer, no lo dice, pero ya infiere que, como se aplica a ella como juez o al sistema de jueces, que entonces al juez militar también se le aplica esto. Esa lógica es falsa. Ahora la jueza también dice que se le indujo a error, porque en la información, en la orden, nunca se le hizo conocimiento de que el señor Melgar Padilla era general y juez militar. Eso también lo argumenta Claudette. Ojo que aquí no se está cuestionando en cuanto general. En cuanto general, en realidad no tiene ninguna cobertura. En cuanto general, él es un general, es una posición dentro del ejército de alto mando, sí, pero de ahí no más. Y está sujeto a la misma ley que está sujeto, estoy sujeto yo, está sujeto a Felipe. O sea, ahí no. Aquí no es en cuanto general, aquí es en cuanto estar en los juzgados, digamos, en justicia militar, que así se le llama dentro del ejército a este proceso, y tienen, y ellos ven casos, pero ven casos que son exclusivamente de instancia y, digamos, y de aplicación dentro del ejército, por ejemplo, de exerción, por ejemplo, algunos casos, que en muchas instancias pasa al MP, por ejemplo, ¿verdad? Que es la lógica. Pasan aquí, revisan, y entonces pasa luego al Ministerio Público. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Pero yo regreso a la lógica de la juez. Como no está prohibido, entonces se aplica. Cuidado. Cuidado. Entonces, ¿qué vamos a tener en la, qué es la Constitución? ¿Una lista de prohibiciones o una lista de, verdad, de lo que se permite? Cuando uno va a la ley, creo que es capítulos, perdón, artículos 12, 13 y 14, entonces la de antejuicio, ¿verdad? Ahí, y la lógica que utilizó la jueza es, ahí dice que jueces y magistrados, ¿verdad? Y entonces, como no dice explícitamente jueces, no sé, militares, entonces también estos pasan al mismo nivel de los jueces, ¿verdad? Que tienen fe pública y todo, y entonces se les aplica. Y ahí ella les dio fe pública a los jueces militares en esa decisión. Pero, y aparte también es que, miren, hay otro dato. Porque si el juez militar fuese nombrado, o mejor dicho, fuese juramentado por la Corte Suprema de Justicia y le reconociera entonces la potestad de impartir jurisdicción, entonces digamos que ya entramos en una zona más gris, porque técnicamente la Corte Suprema... Comienza a complicar esto más. ¿Creció la Corte Suprema de un guamazo? Pero en el caso de Melgar Padilla yo entiendo que él nunca prestó juramento ante la Corte Suprema, que es uno de los pasos. Ajá, por eso digo, si lo hubiera hecho, a mí sí me daría duda. O sea, ahí sí yo tendría una duda razonable de que quizá se le reconoce como... o se le reconoce su facultad de impartir jurisdicción. Pero es que ni eso hizo. Entonces, por eso en términos procedimentales, a mí esa parte me genera, como les digo, una duda muy grande, porque digamos que su investidura para impartir jurisdicción deviene exclusivamente de un acuerdo administrativo dentro del Ministerio de la Defensa. Y en ningún momento presta juramento ante el órgano que constitucionalmente ejerce exclusividad absoluta en materia jurisdiccional. Primero. Y segundo, lo hablábamos ayer, el Código Militar es un cuerpo legal que data de 1878. La ley en materia de antejuicios es del 2002. Entonces, bajo el criterio que ley posterior tiene su primacía sobre ley anterior, el hecho de que no esté expresamente contenido en la ley en materia de antejuicio, pues me parecería me indicar que no necesariamente aplica lo establecido. Vamos al primer corte de la noche. Al regresar vamos a compartir alguna información que ya ha circulado en redes sociales acerca de la jueza Claudette Domínguez luego de que se conociera esta decisión. Volvemos. La etiqueta SF Inmunidad Parece que se está legislando porque en ningún apartado del Código Militar de la Ley Constitutiva del Ejército, los reglamentos que regulan el funcionamiento del Ejército establece la figura de juez. Esa figura no existe, es inexistente. Los argumentos utilizados por la juzgadora es de que la Constitución no prohíbe que tenga inmunidad un juez militar, una figura inexistente, y que nació a la vida jurídica apenas el viernes un juez militar. No lo encontramos en ninguna disposición. Y eso significaría que todos tenemos inmunidad, porque como la Constitución no prohíbe que todos tengamos inmunidad, entonces en realidad es una resolución que consideramos es contraria. Impidió el trámite de un recurso planteado por la representante de la CICIG. Indicó que no le iba a dar trámite porque la resolución era apelable. La resolución que ella emitió no es apelable. Entonces impidió también el ejercicio del derecho que tenemos de impugnar los sujetos procesales. Son las declaraciones del jefe de la FESI. Al conocer la decisión de la jueza Claudette Domínguez, vemos a un Francisco Sandoval como que algo con declaraciones no tan, digamos, acostumbrados a las que nos tiene el jefe de la FESI. A parecer sí estaba un poco, pues, ¿qué digo yo? Enojado, sorprendido, de la decisión. Yo creo que igual que todos confundidos. O confundidos también, no sabemos, pero lo vemos en las declaraciones, ¿no? Sí, pero queremos entrar a la lógica de la decisión. Esa es, digamos, desde el punto de vista legal, pero desde el punto de vista político, las implicaciones de esa decisión son enormes. Ahora, solo después de conocerse la decisión de la jueza Claudette Domínguez, ya en redes sociales se filtró un documento en donde se demuestra, según este documento filtrado, que la hermana de la juez Domínguez pues se encuentra en la nómina del Ministerio de la Defensa. Es información filtrada que circula en redes sociales. Luego de la decisión de la juzgadora y, bueno, las reacciones a favor y en contra de la decisión que tomó, Domínguez no se hicieron esperar y en esto estamos en este momento. Sí, miren, a ver, yo me quisiera quedar en el debate de la decisión porque creo que ahí hay un... Ahí hay bastante... Ahí hay bastante... Te la hay que acordar. Sí, bastante que analizar, por eso les digo, y lo decíamos ayer que es un caso interesantísimo porque planteaba un debate sobre la jurisdicción militar que en teoría, por lo menos de los finales de los 90 para acá, se había agotado. A ver, varias preguntas. Hay muchas preguntas respecto de... Bueno, o mejor hagamos una aclaración antes. Los jueces militares sí prestan juramento ante la Corte Suprema de Justicia, pero entiendo que Melgar Padilla no lo había hecho. Y que, a ver, él como comandante de la Escuela Politécnica prestó juramento para el periodo 2016-2017, pero que cuando él asume la comandancia de la Brigada Militar Guardia de Honor, su marco jurisdiccional cambia. Entonces, él debió haber también prestado juramento. Y esa es la parte que le digo que entiendo que no lo hizo. Entonces, por eso también, digamos que, no solo a mí me da... O sea, yo no comparto el criterio que por analogía el juez militar esté sujeto al goce de los mismos privilegios e inmunidades, sino que también yo miro... A ver, dando como válido, o sea, demos como válido el criterio de analogía, en teoría se debió haber cumplido también un paso procedimental, que era haber prestado juramento al asumir la comandancia de la Guardia de Honor. Entiendo que eso no ocurrió. Entonces, digamos que eso también a mí me da duda. Y ahora sí a la pregunta. Muchos preguntan, bueno, ¿esa decisión es final, es apelable o no? En realidad es apelable. Se puede presentar un recurso de apelación ante la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo, que es la que denegó el amparo que originalmente había interpuesto en el GARPADIR. Que vimos en el bloque anterior. Y, a ver, básicamente la resolución... Lo que pasa es que no entró a hacer más consideraciones que básicamente dijo que no se estaban incurriendo en ninguna violación de derecho. Lo que pasa es que ahí las razones pudieron haber sido muy amplias. Por ejemplo, alguien pudo haber argumentado que no se había cumplido el criterio de definitividad. Todavía se podía someter a discusión a nivel de los órganos ordinarios. Habrá que ver. Pero veamos que en instancia de apelación, la Sala de Apelaciones de Mayor Riesgo probablemente va a recibir la apelación a esta decisión. Bueno, sí hay una cosa que a mí sí me genera conflicto. Y es un comentario que hacía el reconocido abogado Alexander Eisenstadt en redes sociales. Y es, Melgar Padilla tenía una orden de captura vigente. Así es. Entonces, a mí siempre me ha dado... O digamos que yo no he estado de acuerdo con que personas que tengan órdenes de captura vigentes puedan interponer recursos sin antes haberse presentado ante un juzgado. O sea, que llegase el abogado nada más a presentar... Exacto, porque él tenía una orden de captura vigente por lo menos hasta hoy a las 11 de la mañana. Entonces, él estaba obligado a asistir al juzgado. Asistiendo al juzgado, él ya podía interponer un recurso. Yo nunca he estado de acuerdo, y ese es un comentario que hacía Alexander Eisenstadt, y ahí concuerdo con el abogado, en el sentido que un prófugo de la justicia o alguien que no se ha presentado ante un... ante el juzgado... Acciones de forma remota. Acciones de forma remota. O sea, yo sí creo que... Ahí sí se contraviene, digamos, el espíritu de la justicia. Yo sí creo que si hay una orden de aprehensión y digamos que los motivos de esa orden de aprehensión pueden ser cuestionables, pues lo primero es presentarse a la judicatura y a una vez ante la judicatura recurrir a la orden de aprehensión, pero no hacerlo de forma remota. Ahí sí también creo que es algo que se debe de considerar a revisión. Estos espacios grises, Estuardo, que hemos observado desde el viernes, cuando se dieron las primeras detenciones, las respuestas del ministro de la Defensa, lo que ocurrió ayer y lo de hoy en la mañana, ¿cómo deja parado al Ministerio de la Defensa, a la institución castrense? Mira, yo hice... ¿Cuándo fue? El lunes, en términos de la discusión de qué era lo que estaba pasando y el fin de... el viernes también, el programa del viernes. Y una aclaración que yo creo que es importante que entendamos. Este caso no es un caso militar. Entonces no sé en cuál momento y no sé en qué parte quedó el ejército involucrado, la institución Ejército de Guatemala, que va a jalar a su comandante general, el presidente constitucional de la República y comandante general Jimmy Morales y ya lo está jalando a este... digamos a esta maraña. ¿En qué momento quedó? Este es un caso familiar para principiar. ¿Ya? Que resulta que sí, hay alguien que tiene... que trabaja en el ejército, que tiene un grado de general, pero este es un caso de familia. Aquí no es cumplimiento de misión, no era que cumplió mala misión. Algo que tenga que ver con la institución. Exactamente. No tiene que ver absolutamente nada con la institución. Pero está arrastrando a la institución. Pero está arrastrando a la institución y la está arrastrando. Yo lo decía a la radio una mañana porque el ministro se metió a hablar. El ministro no tenía que hablar porque en la medida que el general Ralva entra a hablar, básicamente ya involucró a la institución y no es un tema de institución. Ahora, regreso entonces a Melgar. Que ahora Melgar quiera y agarre la institución para defenderse y diga, y yo soy juez militar y que la jueza diga, pues tal vez tiene, pero como no lo prohíbe, entonces sí tiene, ¿verdad? Ajá, démosle beneficio a la duda. Y me hablabas de los espacios grises, eso hizo crecer el espacio gris. Pero digámoslo, como es, este no es un caso militar, es un caso de familia, es un caso de terrenos, es un caso de acusaciones. Y hoy estaba, los medios tenían la distribución del abuelo, digamos, los papás, los hermanos y los que no eran los medio hermanos, el tío a quien acusan, rica la cuñada, digamos, la tía política, en este caso, la falsificación de las firmas, y todo eso, eso no tiene que ver nada con el ejército. Y, desafortunadamente, el ejército fue jalado a este caso, y yo creo que el general, que sigue siendo general Melgarpa Díaz, vio que le conviene que la institución sea jalada. Pero, aquí la institución es la que está perdiendo. Aquí la institución es la que está siendo mermada. Ahora, ¿por defender qué? ¿Por defender a quién? ¿Y quién es de la institución? ¿Quieren defenderlo? Esa es la pregunta que yo tengo. No tengo respuesta a eso. ¿O por qué lo están defendiendo? ¿O por qué lo están haciendo? Son preguntas sin respuesta. Sí, a mí me, y ese es el espacio gris, y esa es la duda. Razonable, que queda en los televidentes, en radioescuchas, en lectores, en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, ahora se ve, ¿y sabes a quién le está cayendo, Pablo? Al ejército. Sí, pero ¿para qué sirven? Dicen que honor, sacrificio, y otro montón de cosas, y lo primero salir corriendo, poner amparos, y todo lo que están diciendo. Otra vez, no es un caso militar, no es un caso en cumplimiento de misión, como si lo fue el caso del coronel Chirón. Chirón, por ejemplo. para ponerle una contraparte, que fue en cumplimiento de misión. Yo sí quería hacer esa aclaración, porque a mí sí me ha molestado que salga el mismo ministro, el vocero, y todo el mundo, queriendo defender algo. ¿Qué quieren defender? No sé. ¿Qué dice el organismo ejecutivo antes de ir a la pausa? Escuchemos qué dice el vocero sobre este caso del general Melgarpa Díaz. Adelante. Para ser claros, el general no forma parte del ejecutivo, forma parte de las filas castrenses del ejército, y segundo, para ser claros, no es un tema que sea de competencia del ejército, es un tema de carácter eminentemente personal, y tercero, pues será él el que dilucide su situación ante los órganos jurisdiccionales competentes. Eso es lo que dice Hainz y bueno, al regreso vamos a escuchar lo que dijo el ministro Ralda. Volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Antes de continuar con el análisis, vamos con nuestro director Arolo Sánchez para conocer los temas de Sin Reservas. Buenas noches a todo el equipo de Sin Filtro. Hoy en Palabras Sin Reservas dejar a miles de alumnos sin educación al cerrar las escuelas es un pecado mortal del gobierno de este país. También conoceremos a dos padres de familia que buscan que la reciente muerte de su hijo no sea en vano y quede como un precedente más del terrible sistema de salud pública. Además, un grupo de jóvenes apasionados de la tecnología decidieron crear un espacio para la robótica y al cierre la fórmula perfecta entre una papalina y una fruta deshidratada es un emprendimiento que llevó años de trabajo. Así que no se despegue de Guatevisión. Los esperamos. Ya sabes, son los temas de Sin Reservas para esta noche. Continuamos con el análisis pero antes de seguir en esta plática escuchemos las declaraciones del ministro de la Defensa que dice acerca del caso Melgar Padilla. El general de brigada Eric Fernando Melgar Padilla se presentó el miércoles 29 de febrero a las 10.35 horas a la primera brigada de policía militar guardia de honor en donde funge como comandante. Este cargo lo ejerce desde el 1 de enero del presente año. El general Melgar Padilla fue notificado de manera oficial valga la redundancia por el oficial de personal que es el encargado de notificar de la nota que envió el Ministerio Público al Ministerio de la Defensa Nacional. La primera instrucción que gira el señor ministro es que se presente inmediatamente y sin excusa a la judicatura. Entonces primero se solventaría esa situación y de acuerdo a las circunstancias sería el alto mando del ejército quien se ocupe de ver alguna reunión si es necesaria. Bueno, es la postura oficial el vocero del ejército el que da a conocer la directriz que se le dio al general Melgar Padilla de comparecer a la judicatura luego de que no llegaba a la Guardia de Honor pero a las 10 de la mañana apareció y directamente llegó a tribunales para comparecer ante la justicia sin embargo quedan abiertas esas dudas abiertas esas porque ahí la pregunta y la están haciendo ¿qué pasa con las sanciones? exactamente ¿cuál debería ser entonces una de las posibles acciones del ejército aquí? me refiero a la cúpula del ejército incluyendo el presidente Jimmy Morales que él es el comandante general que ayer no quiso responder mayor cosa respecto al tema se desafó y del ministro mira tienen varias opciones por ejemplo que sigan el puesto pero dado el impacto dado el nivel el desgaste a la institución la posibilidad de cuadros móviles para disponibilidad es una opción no deja de ser general no deja de ser oficial del ejército pero simple y sencillamente se va a disponibilidad ¿qué significa eso de disponibilidad? que está digamos está a llamar está en su casa y todo pero está como una suspensión sí una suspensión pero igual tiene un tiempo para estar suspendido dos años o algo así y eso le permite entonces solventar una situación en la cual simple y sencillamente entonces se está desligando la institución de la persona que está involucrada aquí y a mí mi preocupación y sigo insistiendo es el involucramiento de toda la institución en un caso que es eminentemente personal y familiar ahora también se va a ver cuando conozcamos las sanciones el tipo de sanción administrativa que se le va a aplicar al general Belgar Padilla también vamos a ver qué mensaje está dando la institución castrense si ve esto como algo de alto impacto o como simplemente no llegó a la hora que tenía que aparecer en su turno no sabemos porque igual el ministerio no dice cómo lo va a sancionar no ha dicho cómo hasta este momento obviamente se salvó la deserción porque al ser declarado desertor como mencionabas él también se quitaría esa protección que le daba la misma institución armada si era declarado desertor se salga de eso si eso no es un gran castigo no es cantidad de méritos o cosas así además es general entonces llegó tarde que es raro para los oficiales eso es bien raro dentro del ejército es muy raro pero hay opciones que es otra vez la lógica aquí ya la decisión de la jueza tiene pues imagínense de hecho el licenciado Sandoval decía algo muy interesante casi que está legislando no sin el casi está legislando está creando está creando digamos un nuevo un nuevo juzgado pero tiene esas implicaciones además las acusaciones ojo que el fiscal ex fiscal perdón ex fiscal fue fiscal ronel lópez está ya detenido por este fue el viernes por este mismo caso y entonces no sé si es la juntita la que está activando y es la juntita la que otra vez despertó y cuando despertó vio que el ejército estaba ahí dijo aunque sea el ejército usamos entonces yo sí aquí la advertencia sería para el mismo presidente de la república cuidado cuidado señor presidente cuidado porque este caso que es un caso individual familiar eso sí de alguien que obviamente está de alta pero que además no fue dentro del cumplimiento de misión militar puede arrastrar al mismo presidente entonces cuidado aquí hay que tener mucho cuidado y esas son las cuestiones en las que contra inteligencia que tiene el presidente supongo que tiene la SAAS o alguien le hace la contra inteligencia debe estar siempre pues muy muy con los con los radares sea los oídos los ojos todo el olfato muy claro para decir presidente por aquí hay un peligro este podrían ser los caminos y presentar los escenarios para que el otro con el conocimiento objetivo de lo que está sucediendo tome una decisión tome un rumbo haga una hoja pero si se está protegiendo a los amigos es muy difícil tomar una decisión objetiva si se está protegiendo a un grupo de personas no se van a escuchar estos informes esa protección va a ser muy corta y va a ser temporal pero muy muy breve y ojo que aquí hay que sopesar la protección de los y que digamos mira no son amigos para principiar la palabra amigos no cabe ahí porque ahí lo que hay son intereses y entonces si la juntita es la que quiere mostrar sus intereses para entonces no importa si sacrifican al mismo presidente se vuelve otra vez la fábula del sapo y el alacrán que le pide el alacrán pasar al al otro lado del río y termina medio río el alacrán aguijoneando al sapo el sapo se muere se infla y flota y el alacrán pasa perfectamente bien al otro lado y el sapo está muerto entonces eso es lo que tiene que evitar y ahí es donde la visión la misión para qué está y si hay que aclarar aquí lo que dicen los tuiteros por supuesto que el ejército pertenece al ejecutivo por supuesto si no no habría ministro de la defensa que el general no tenga intromisión dentro de la administración del ejecutivo presidente ministro eso sí pero el ejército pertenece al ejecutivo saquemos algo positivo todo esto sucedido en la jornada ¿podrá ser este el momento para aclarar la jurisdicción lo que está pasando con los jueces militares con el tema del antejuicio y la inmunidad para quienes sí para quienes no ¿se puede aclarar eso o lo creíamos aclarado tal vez y ahora hay que volverlo a replantear ¿y saben qué va a pasar? otro caso ¿para quién creen? a ver para la corte de constitución así es pero ahí sí creo yo que en la decisión de la jueza sí la corte va a tener que decir algo porque miren es que la sala porque está abriendo una puerta y no sabemos qué consecuencias va a traer miren pues MP y CC van a apelar la decisión de la jueza Domínguez ante la sala de mayor riesgo y la sala de mayor riesgo o confirman la decisión de la jueza o la enmienda a la plana pero esa decisión se va a recurrir vía amparo que en primera instancia lo va a conocer la corte suprema de justicia y en apelación de amparo va a terminar emitiendo una resolución la corte de constitucionalidad probablemente de aquí a fin de año y la corte de constitucionalidad que creen que va a terminar haciendo en esa apelación de amparo va a terminar definiendo los límites y alcances de casi que legislando exacto es que ahí es miren ahí no le ha puesto un chucotol ahí le ha puesto una pizza una pizza ya voy a apuntar chucos y pizzas ahora está grabado se va a legislar en este caso ahí se acuerdan del café activo que tenga ese me lo voy a cobrar cuando pase lo del café pero a ver lo que va a terminar ocurriendo es que este es un caso que otra vez como hay un conflicto de interpretación va a terminar llegando al árbitro político de última instancia que es la corte de constitucionalidad y la corte en esa resolución va a terminar dando los límites y alcances de el derecho de antejuicio y probablemente también se va a pronunciar sobre la jurisdicción militar y demás entonces que termina ocurriendo para todos aquellos a quienes no nos gusta yo me incluyo dentro del grupo que la corte de constitucionalidad constantemente esté llamada a ser el árbitro de última instancia lo que estamos viendo es el reflejo de un sistema de débil institucionalidad cuando tenemos un sistema débil institucionalmente hablando en donde no hay mecanismos políticos judiciales autónomos para resolver este tipo de conflictos y disputas tiene que surgir un árbitro y el árbitro termina siendo la cese y este es un caso para la cese y van a ver que así se va a terminar ahí va a llegar el camino naturalmente tendría que ser un caso para el congreso ya y vas a ver pero el congreso puede torcer más el camino aquí está ese es otro factor sería mejor congreso cese pero lo que y la cese siguiendo con tu lógica filipo entonces casi que obligaría al congreso a legislar en esta materia como lo ha hecho en otros casos y entonces le diría tiene que sentar jurisdicción y ver si pero aquí la pregunta es si los militares son jueces para principiar esa sería como la pregunta más radical radical significa de raíz la pregunta profunda es si los nombrados que si van a juramentar a la suprema en términos que de hecho solo tienen solo pueden estar ya dentro del campo que llaman justicia militar dentro del ejército de mayor el rango es de mayor para arriba mayor teniente coronel coronel general y pueden para arriba y yo creo que la salida de cuadros móviles podría ser pues una una opción para el mismo para el mismo presidente y para el mismo ministro y para el ejército en la separación de porque ahorita está arrastrando al ejército y yo creo que eso no no es como debe no es como debe suceder pero cuando miras los comentarios en realidad los comentarios más van dirigidos en contra de la institución que aún en una en un por lo menos tratar de entender es el SF de inmunidad ¿verdad? va más en contra de la institución y se ve conforme el tiempo avanza de una protección la percepción que se tiene es que se está protegiendo a alguien ¿verdad? y que esto es peligroso para la institución pero también es un caso penal porque aquí la otra pregunta es si siendo un caso penal también entraría dentro de esto ¿ya? y la la pues ya tuvimos nosotros casos en los que hubo inmunidad para aquel diputado que estaba acusado de de violación así es así fue bueno veamos el caso del del diputado por de los periodistas en también en el juego entonces ya que es un caso que implica también en una situación penal entonces aquí por eso son todas las preguntas que van surgiendo ahora aplica no aplica aún el criterio de la de la jueza en este caso ahí es donde donde esas preguntas ya habrá que responder pero si puede caer en la CC sin embargo ahorita es el el momento en el cual creo que la mayor cantidad de de peso de piedras y de todo vienen están llegando y están viniendo contra el ejército porque así lo decidieron los actores que están en este momento en el conflicto exactamente entonces supongo que hicieron una medición de cuáles serían las consecuencias y de la y de los ataques y sopesaron que en todo caso los ataques son menos que digamos es un costo de oportunidad en el cual sacrifican somos atacados y todo pero se protege esto que es más valioso o a esta persona que es más valiosa para la institución porque el antejuicio tiene su espíritu en proteger la institución el puesto y no a las personas y ahorita estamos viendo todo lo que quieren que también les adelante otra cosa que creo que va a pasar a ver este se volvió profeta a ver 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 qué tal hasta qué va a pasar creo que la sala tercera de apelaciones no le va a quitar el antejuicio a lograr su ok porque eso probablemente va a ocurrir mañana o viernes pero a esa decisión también se va a recurrir en amparo a la corte suprema de justicia y eventualmente vamos a ver o sea todos los caminos ajá pero por eso creo que en primera instancia ok vamos a ver qué tal ya cuántas apuestas nos debe ya bueno ya perdí la cuenta no los chucos ya la perdí los chucos ya la perdí el café no voy a decir cuál es porque esa se la voy a ganar y esa es una apuesta que tengo regada por toda Guatemala ajá la de la pizza es tranquilo a que el caso a que el caso no el caso de la antejuicio a jueces militares llegan a la CC y que es la CC la que va a determinar y que no se le va a retirar la inmunidad al señor alcalde va y les ha puesto un helado pues va a que la sala tercera no les quita no les quita el antejuicio hicimos un menú completo vamos a la pausa ya me está regañando producción SF Inmunidad porque no traigo la pizza porque no traigo los chucos por eso está regañando regresamos a Sin Filtro y vamos a otra noticia que ocurrió esto en Xuchitepec que es bueno se filtró un audio de la gobernadora la gobernadora Leonor Toledo en donde que creen ustedes solicitan plazas a un funcionario y esto fue lo que se filtró de la conversación escucha usted y es que por eso quería hablar contigo para que me hicieras papua ¿qué pasó? me dijiste que sí se podía pero ¿y cómo le hacemos? mira pues ay Dios mañana usted tiene esos documentos no porque como yo necesito que me digas ¿qué es? porque no quise pedir nada por no comprometerme ay Dios lo que pasa mira perdona hay gente que yo pensaba la pura perdona las palabras que estoy diciendo pero entonces yo sí quisiera que por lo más quisiera el favorcito pero ¿cuántas personas dice usted que tiene? tres con dos que me da el favor fíjese que el problema Gober es de que hoy vino un muchacho diciendo de que a él el diputado le ofreció dinero yo voy a presentar la denuncia del ministerio público porque donde él viene a decir que mira pues eso platiquémoslo esta conversación filtrada entre la gobernadora de Suchi Tepeque y el director del área de salud bueno le decía por lo menos dame dos decía la gobernadora le preguntamos a la señora gobernadora el porqué de este audio filtrado y esto fue lo que respondió no pues temas de corrupción yo lo que le estaba pidiendo de favor a un jefe de área como ustedes saben que a gobernación si no entran 20 personas a pedir trabajo diario no entra una y uno como está y cree uno que en un momento dado pues se puede ayudar a alguna de las personas tráfico de influencias creo que se le denomina esto que se realiza estando en un cargo público y solicitando trabajo por algunas personas pues no fue tráfico de influencias porque si hubiera sido tráfico de influencias yo le ordeno pero yo le pedí un favor a esta persona las declaraciones de la gobernadora dice no es tráfico de influencias porque no le ordené le pedí favor y estaba buscando no es tráfico de influencias no cambia no cambia no es tan influyente la gobernadora dice lo reconoce no cambia la cosa trivia 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 quien dijo y no hace mucho aquí lo persiguen a uno y uno lo único que hace es estarle dando trabajo a la pobre gente trivia a ver trivia quien fue Aristides Crespo Aristides Crespo su audiencia de primera declaración antes de que lo mandaran a prisión preventiva por plazas fantasmas por plazas fantasmas y contrataciones irregulares como dicen las abuelitas ven la tormenta y no se perfilan pero yo lo que primero quiero reconocer es la valentía de periodista y gracias por toda la información ¿por qué? porque ahí precisamente donde tenemos el caso de dos periodistas asesinados claro bueno cuatro asesinados cuatro asesinados los otros eran de periodistas de radio que aparecieron en Nuzma Torrales asesinados y están cubriendo precisamente información acerca del carnaval pero igual los igual igual los asesinaron y hay un diputado precisamente es difícil hacer periodismo sobre todo en los otros departamentos aquí es difícil pero en los otros departamentos es más difícil porque hay menos digamos niveles de protección y seguridad y garantía y entonces ese es primero de ahí lo demás de hecho salió hoy el informe de ya de la percepción de corrupción tenemos el listado creo y bajamos de este percepción vieron la cantidad de posiciones que bajamos transparente corruptos somos tenemos ahí el listadito que de este informe que se presentó Guatemala baja bajamos una calificación más baja hay que hacer mayores esfuerzos y bueno es que recordemos la entrevista que tuvimos con el exalcalde de La Paz hace 15 días cuando él decía la lucha contra la corrupción no solo es meter corruptos a la cárcel entonces pregunta es cambiar prácticas que que estamos haciendo más que meter corruptos a la cárcel por lo cual tampoco no estoy diciendo que hay que dejarnos de meter a la cárcel ese proceso sigue es que eso sigue y eso va y de ahí agarres pero que más a ver alguien dígame una cosa más que estemos haciendo para combatir la corrupción desde el ámbito no judicial que estamos haciendo para prevenir la corrupción que y parece que pero mira la percepción de las personas es que la lucha contra la corrupción lo que ha hecho es sacar a unos corruptos para darle espacio a otros y eso es la percepción y eso lo miras y así lo dicen de aduanas te lo dicen de tantos entes de gobierno ahí está el listado bueno como quedó calificado Guatemala baja en esta percepción y bueno las prácticas como decía Philip siguen continúan es cierto hay procesos penales en contra de señalados de casos de corrupción pero estas prácticas y lo que menciona Estuardo que estamos haciendo para evitar que otros corruptos lleguen a cometer los mismos delitos por los que otros están esperando juicio y esa es la gran pregunta vemos cómo la gobernadora sigue haciendo lo que los diputados muchas veces hacían con toda la romería de gente que llegaba a la novena avenida o no les está haciendo o no están teniendo ningún tipo de incidencia los casos penales que están sucediendo los están viendo y no pasa nada no se arrodillan como dice Philip o les vale pero mira acabamos de ver los números y ahí lo que estamos viendo es que meter los presos no es suficiente de hecho el alcalde explicó que eso era lo primero que querían evitar cómo cambiar las prácticas y lo que lo que requiere esto es un cambio cultural y eso es hábitos y formas de hacer burocracia y yo creo que aquí la raíz está en la burocracia tenemos mucha burocracia la burocracia se convierte el sello el papel tiene que pasar a la ventanilla tal y tiene que ir aquí por todos lados la burocracia se convierte siempre en una oportunidad para los corruptos así como los impuestos muy altos o los aranceles se convierten en una oportunidad para el contrabandista así es esa es una es una explicación económica del fenómeno entonces lo que hay que quitar son los incentivos eliminar la mayor cantidad de burocracia posible porque así ya no se tiene porque hay por ejemplo la gente que saca va a sacar sus pasaportes y porque hay tramitadores ahí porque los tramitadores vieron que la burocracia de sacar pasaportes es una oportunidad para ellos porque el estado sigue siendo en apariencia una agencia de empleo de quien está en el puesto en la administración primero porque dicen es estable y es seguro y segundo porque básicamente mucho del concepto de las personas es miramos ahí llegas a trabajar pero ya no haces nada y es un premio por haber también apoyado y porque la economía y porque la economía formal no crece al ritmo para generar suficientes puestos de empleo entonces digamos que esto termina siendo un círculo vicioso porque mientras la economía guatemalteca no genere opciones de ascenso social de estabilidad de empleo de desarrollo económico social para las personas pues resulta que el único mecanismo de ascenso social que hay en el país es el estado y por mecanismo de ascenso social se entiende de todo tipo desde tengo una situación pues de pobreza y que aspira una plaza para salir de esa situación o quien es alguien de clase media y aspira ascender socialmente vía corrupción o quien es de clase media alta y aspira a convertirse Kim Kardashian tipo Valdetti vía corrupción o sea es el estado se termina convirtiendo en una expresión o en una visión de ascenso social y eso como les digo tiene dos explicaciones una es económica que mientras los motores de la economía no aceleren y no empiecen a generar oportunidades para los guatemaltecos el estado se vuelve pero número dos lo que decía Estuardo la socialización es que miren aquí mientras sigamos aceptando como válidas ideas de que fulanito entró en política hoy si va a ser pisto vos o menganito es cuate del ministro a que consígale algo mientras sigamos aceptando como válidas esas y muchas ideas que ojo ojo esas ideas se socializan que quiere decir eso donde las oímos en la mesa de la cena con los cuates en el colegio o sea es parte de la socialización mientras sigamos aceptando como válidas esas ideas ahora esto no va a cambiar cuando vemos la reacción de la gobernadora la respuesta a la gobernadora y todo lo que está pasando creen ustedes que hay una certeza de castigo por ese tipo de actos yo creo que yo creo que todavía no creemos que la justicia realmente llega no porque como dijo como dijo el exalcalde aquí de de Bolivia de Santa Cruz nos dijo pero si es que la primera opción es meter a todo el mundo en la cárcel pero es la opción más fácil pero es la opción más cara y es la opción que menos cambio cultural tiene y que genera más tensión y que genera más tensión y que ojo resulta también la opción más cara es muy onerosa esa opción pero decía también hay que freír unos cuantos peces gordos para que si haya certeza de que existe castigo mira en el caso el caso que ponía que me encantó el ejemplo a mí era decirle por qué había corrupción por ejemplo una venta de los procesos de digamos de los permisos para poder para poder hacer una construcción porque había un monopolio entonces lo que hicieron fue capacitar y abrir el mercado y no sé 250 300 ingenieros que todos tenían la capacidad de entonces y entonces empezaron a competir hasta el precio de los permisos bajó y ya no hubo ese nivel ese nivel de corrupción aquí la pregunta es uno por qué todo tiene que ser centralizado y dos y mucho en la capital y dos por qué solo uno debe tener por qué el seguro social solo el Ix lo debe tener esas son preguntas fundamentales y ahí cuando vemos el monopolio del estado se convierte en el principal incentivo de la repartición de botín y por eso es que aspira a la gente a llegar a un trabajo en el estado porque se vuelve repartidor de botín y si no es repartidor de botín por lo menos se convierte le cae algunas migajas ya con tener mi puesto seguro todavía vas yo no trabajas ser 0.11 soy 0.29 pero me voy a pasar al 0.11 ese es uno de los grandes problemas que tenemos hemos llegado al final de esta hora de análisis muchísimas gracias estuardo philip 10 chucos nos debe los chucos a usted muchísimas gracias si no tienes que cumplirlos los chucos si ok los chucos si la vez pasada cumplí con la pizza grito grito de redacción grito de redacción nos vamos muchísimas gracias por su sintonía no se vaya bien Aarondo Sánchez aarondo Sánchez